Vamos a calcular el área entre una recta conveniente positiva y el eje de las X desde un valor de X hasta otro. Primero la integral que va desde X igual a 0 hasta X igual a 2. And the equation needs x And that sería igual To something x squared And lo sería 1 Over 2 Que sería 1 half Plus c And lo hay que sustituir And primero with this And sería 4 over 2 And sería 2 Minus Here es cuando x Equals 2 And luego sería 0 Sería 0 square Times 1 half Que sería 0 And this is When x It's equal To 0 And luego that it's equal Equals to 2 And this vale analíticamente And geometricamente This vale 2 And this vale 2 And sería 2 Times 2 Over 2 And sería 2 Who Gracias.